Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar esos temas que son de su interés, pero en profundidad. El Deprimido de la Calle 94 fue una obra que se logró terminar 12 años después de su aprobación y que costó casi cuatro veces más de lo previsto. Eso da cuenta de la importancia de la infraestructura vial en términos de tráfico, de crecimiento urbano de las ciudades, de las formas de contratación, del mantenimiento en el futuro. Tanto el Plan de Desarrollo del Alcalde Peñalosa como la propuesta del POD que se está construyendo en este momento, tienen un componente muy fuerte de construcción de infraestructura vial. La LO, la Avenida Longitudinal de Occidente, el Proyecto de Lagos de Torca, las múltiples troncales de Transmilenio, el Metro, si es que alguna vez se lleva a cabo, entre tantas otras, son obras que plantean muchos retos como los que se han visto en tantas obras de la ciudad, no solo la de La 94. Para hablar de este tema tenemos a dos expertos en el tema. Ellos son Fernando Rojas, él es experto en movilidad, es politólogo, él es asesor del concejal Juan Carlos Flores y en este momento está terminando su doctorado en Historia donde estudia el crecimiento de Bogotá como eje La Caracas, ¿no? Así es. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy contento acá y pues ahora espero que cuando presente a la otra persona me dé un momentico para referirme a ella. También tenemos invitado a Jorge Acevedo, él es profesor de la Universidad de los Andes de donde es ingeniero civil y tiene una maestría también en ingeniería civil. Ellos dos también son expertos de la red Cachaca, el lugar donde se debaten estos temas en lasillavacía.com. Bienvenido. Pues así es. Bueno, ¿qué quería decir del profesor Acevedo? Pues que el profesor Acevedo aquí no solo es una institución, sino que además es una de las personas, yo le decía ahora y él se ríe, pero es el que casi que le da el visto bueno para que uno pueda decir yo sé de transporte, yo puedo hablar de transporte. ¿Y ya le dio el visto bueno? Estoy pensándolo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si al final de este programa con estos dos expertos, vamos a ver qué saben los que saben. Profesor Acevedo, usted ha estudiado este tema, como ya lo ha dicho Fernando, durante mucho tiempo y de una forma muy seria. ¿Cómo usted ve el panorama hoy del problema o los retos que enfrenta Bogotá en términos de infraestructura vial, malla vial, movilidad? A ver, yo me imagino que tu pregunta se refiere más a los problemas que enfrenta el uso de la malla vial con el crecimiento aceleradísimo que hemos tenido de los vehículos, de los carros, de las motos, de los buses. Entonces, lo primero es decir, este no es un problema de Bogotá, este es un problema de todas las ciudades del mundo. Todas están enfrentando en una o en otra forma y en mayor o menor cantidad el mismo desafío y es qué clase de ciudad queremos. La ciudad en los últimos 120 años en el mundo se ha desarrollado para el carro. Antes de eso las ciudades eran de las personas. Durante este lapso de 120 años cambió radicalmente la percepción de la ciudad y se hizo la ciudad para los vehículos y el crecimiento de los vehículos es de tal magnitud que se siguen construyendo vías y nunca son suficientes. Entonces, hay un problema, un desafío enorme. El mundo en los últimos años ha llegado a la conclusión de que eso no puede seguir y han comenzado a tomar medidas y adoptar políticas como las que en alguna forma se han hecho en Bogotá de tener una movilidad que no esté basada fundamentalmente en el automóvil privado o en la moto privada. Claro, sin duda alguna esto plantea una discusión muy profunda, inclusive desde la creación misma de la Caracas y es qué creeremos como modelo de crecimiento. El hecho es que hoy llegan millones de carros a la ciudad y es un hecho que es evidente. Todos los bogotanos sufren y padecen el trancón de diferentes modos de transporte. Pero dadas esas condiciones, más allá de ese debate de qué queremos, que es sin duda muy importante, ¿cuáles son los retos hoy en términos de movilidad? Las salidas, la cantidad de infraestructuras, los modos públicos de transporte, Fernando. Yo creo que aquí hay una cosa que puede ayudarnos como a entender un poco y es que en Bogotá efectivamente durante muchos años se habló si se necesitaba construir más vías o no y una de las conclusiones que se tenía era que en la medida en que se construyeran más vías pues íbamos a tener más carros. Pero ahí algo pasó y es que no solo no construimos más vías sino que llegaron más carros y siempre nos dijeron, no, es que mire, hacer el mantenimiento a toda la malla vial de Bogotá nos puede valer 9, 10, 11 billones de pesos. Y uno decía, bueno, pero entonces ¿cuándo vamos a arrancar? Porque no vamos a tener toda esa plata, pero ¿cómo va a ir avanzando? Yo plantearía que el tema de la infraestructura y las vías en Bogotá tienen dos desafíos. El primero es cómo mantenemos lo que tenemos, que es fundamental porque son las venas, es por donde se mueve la ciudad, no solo se mueven carros, también se mueve la carga, se mueve el transporte público, pero al mismo tiempo es cómo nosotros logramos ver cómo nos conectamos hacia afuera, que es importante. Y usted tocaba un poco el tema, cómo nos relacionamos con los municipios vecinos. Entonces si nosotros vemos hoy la autopista sur, la 13, la 80, la auto norte, la misma vía La Calera, pues son vías que realmente independientemente de si a mí me interesa, me gusta o no el carro, si plantea unos desafíos enormes en materia de productividad, de calidad de vida, digamos que interesante sería saber si la administración de Bogotá está hoy sentada hablando en detalle para ver cómo se va a manejar la malla vial, si en la sabana están construyendo tantos, tanta oferta de vivienda y tanta oferta de empleo, pues listo, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo creo que ahí el tema es muy amplio, es una discusión muy compleja, porque el sentido común lo que nos dice es, pues hay que hacer calles y hay que pavimentar lo que tenemos. Ok, pero eso tiene unos desafíos en plata, unos desafíos en tiempo y unos desafíos en materia, digamos, gerencial y de planeación, que es donde yo siento que ha habido un problema, porque Bogotá no es una ciudad pobre, Bogotá tiene unos recursos, no tiene tantos recursos, tiene, pero no es claro cómo se van a invertir, dónde se van a invertir, cómo se va a priorizar, y el de Primera 94 es un claro ejemplo de cómo la gente está dispuesta a meterse la mano al bolsillo para ver obras, pero el gobierno de la ciudad no ha estado a la altura de decir, vamos a hacerlo, lo vamos a hacer bien y en el tiempo que es. Fernando y Jorge, como este tema pasa en la calle, en los trancones, como vemos ahí en esa pantalla en el fondo, los invito a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Yo tengo una pregunta, ¿algún día se acabarán los trancones en Bogotá? Esta es una duda que tienen muchos ciudadanos, Jorge, y es si el trancon se va a acabar algún día. Probablemente mucha gente cuando vea este programa acabará de llegar a su casa después de varias horas de transporte, ¿el trancon se va a acabar algún día? Yo me temo que no. Ojalá se pueda reducir, ojalá se pueda hacer una serie de obras y de acciones que hacen que sea más razonable el tiempo que toma el transporte. Pero mientras sigamos, con esta locura enorme de los vehículos privados, eso no va a tener fin, como no ha tenido fin en muchas otras ciudades del mundo. Eso puede sonar un poco catastrófico, pero la verdad es que el tipo de vida que tenemos, el tipo de ciudad que construimos, depende fundamentalmente de las condiciones del transporte. Mientras sigamos con los carros, si resolviéramos el problema, en un momento dado por obra de un milagro, la ciudad seguiría creciendo en extensión y en muy poco tiempo volvería a presentarse los trancones. Es decir, si Bogotá aspirara a convertirse como Los Ángeles, en una ciudad muy extensa, llena de carros, con megavías y todo esto, eso no resuelve el problema. Y es una ciudad que no queremos. Claro, Fernando. Y esto plantea también un reto en términos de medida de cuál es el indicador de éxito. ¿El indicador de éxito es el trancón? Yo creo que el trancón lo que muestra, yo creo que es un fracaso. Y como lo planteaba Jorge ahora al comienzo, creo que es un fracaso fundamentalmente en el tipo de transporte público que le ofrecemos a la gente. Claro, yo entiendo que hay algo aspiracional con el carro y hoy con la moto, pero también hay que entender que cerca del 90% de la gente que se mueve hoy en moto son personas de estrato 1, 2 y 3. Y era la gente que se movía antes, ¿en qué? En transporte público. ¿Y por qué se bajaron? ¿Porque querían? No, porque el transporte público no es de buena calidad, es caro, en una moto podían ir dos, entonces eso bajaba los costos. Y lo que vemos hoy es que nos dicen, no, es que Transmilenio está funcionando. Y uno ve que, yo lo uso y me rinde. Pero en unas condiciones de saturación absurdas. Y frente a eso no hay ninguna mejora. Entonces yo creo que el trancón lo que muestra es la incapacidad que hemos tenido como ciudad de ofrecer un buen transporte público y al mismo tiempo de ser como la imagen del individualismo buscando cómo moverse. Porque en el momento en el que más trancones tenemos y cuando más nos demoramos es cuando la gente más carros y más motos ha comprado. ¿Por qué? Porque simplemente está buscando una alternativa para poder llegar, ya que el sector público no le ha dado esa herramienta. El sector público tiene un gran reto viendo el crecimiento, la forma de crecimiento de Bogotá. Bogotá no se limita a sus fronteras, sino que tiene una cantidad de municipios que son Bogotá físicamente, más allá de lo administrativo. ¿Qué retos plantea esto si se sigue la discusión del tema del transporte público en términos de Bogotá y su región? A ver, ese problema que tú mencionas es para mí de los más importantes, desafiantes y urgentes que tiene Bogotá. Porque los municipios aledaños sobre los cuales Bogotá no tiene ninguna capacidad de decisión, excepto las buenas relaciones que pueda tener en un momento dado circunstancial con una u otra administración, todos los problemas que está generando ya son problemas de Bogotá. Soacha es un gran problema de Bogotá. Y Bogotá hasta el momento no tiene nada que hacer con Soacha, ni con Chía, ni con ninguno de los municipios aledaños. Entonces, ¿cómo podemos planificar la ciudad? ¿Cómo podemos planificar el transporte? ¿Cómo podemos planificar las vías si está atomizado en esta forma? El gobierno regional es una prioridad absolutamente urgente para Bogotá y para los otros municipios. Y no hemos sido capaces de encontrar la fórmula. La cosa política, la dificultad política ha superado a nuestros dirigentes y nadie ha tomado decisiones de fondo para lograrlo. Yo veo con optimismo que Bogotá tiene unas herramientas muy importantes que podría utilizar deliberadamente para tratar de... ¿Cómo cuáles? El agua. Sin agua no puede haber desarrollo y el agua la tiene en la Cuaducta de Bogotá. El metro. El metro es una forma... Digamos, la ampliación del metro hacia Mosquera o hacia Soacha o a ambos es algo muy importante para negociar con ellos. Claro, como una forma de negociación que Bogotá podría aprovechar. Fernando, yo quiero preguntarle esto también en términos de trancón y, perdón la insistencia, pero creo que es como la medida que los ciudadanos más cerca tienen, la distancia que se demoran a sus casas. Así haya metro, tranvía, metro como se quiera, trenes de cercanía, transmilenio, vías, el trancón no va a reducir y, sin embargo, sí es importante pensarlo en términos de región. Claro, digamos que en últimas el metro va a mover a un número de personas por el eje por donde vaya a atravesar, cierto, el suroccidente, un pedazo del centro y hacia el norte por la Caracas. Pero eso no, digamos que como está planteado no se ve en el corto plazo ni en el mediano plazo una nueva línea de metro que podría generar digamos como un alivio en otros sectores de la ciudad. Tenemos algunas ideas de por dónde va a ir transmilenio, pero no es claro si finalmente sí se van a hacer todas las troncales que la alcaldía ha dicho. Tenemos lo de la séptima que creo que va a ser un gran dolor de cabeza para la gente. El transmilenio de la séptima. El transmilenio de la séptima. Pero no hay claridad realmente de hacia dónde quiere mover y se quiere llevar a la ciudad. Yo se lo planteo de esta forma. Lo que está pasando en Bogotá y Soacha con transmilenio es un indicio de los desafíos que podríamos tener para llevar esa extensión de transporte público a los municipios vecinos. ¿Qué hemos aprendido como ciudad y como municipios vecinos? No tenemos ni idea porque ninguno está hablando del tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, en enero las ventas de motos en Colombia se vendieron cerca de 43 mil motos. De esas 43 mil motos, 3 mil 200 se vendieron solo en Soacha. 3 mil 200 de más de 40 dólares. Eso es un curvo de motos y no son para moverse simplemente por Soacha. Muy seguramente vienen hacia Bogotá. ¿Por dónde se van a mover? ¿Cómo nos vamos a conectar? No damos abasto. Entonces yo creo que aquí la idea es entender qué vamos a hacer, cómo nos vamos a relacionar, qué vamos a construir, qué vamos a priorizar. ¿Vamos a trabajar transporte público? Muy bien. Pero claramente hay que ponerle a eso el tráfico mixto porque por algún lado también tienen que pasar no solo los camiones sino la gente que tiene carro y que no se va a bajar de ahí. Usted habla de priorizar y a mí eso me da pie para preguntar y también de la séptima. Entonces quiero juntar los dos para darle un orden al crecimiento de la ciudad y de obras. ¿Cómo se hace para construirlas que digamos son necesarias independientemente de los debates particulares sin que la ciudad sea un caos como lo que ya vimos una prueba de ello en la 94? bueno tantas obras la 26 o tantas otras que han sido caóticas para la ciudad. ¿Cómo se hace eso? Construir es una cosa es un trauma gigantesco y Bogotá no tiene una red en donde haya muchas alternativas si uno mira la circunvalar cuando pasa algo en la circunvalar eso colapsa es un infarto porque son muy pocas las salidas y muy pocas las alternativas para la circunvalar ni que decir la carrera séptima entonces eso va a ser un trauma gigantesco dado que eso es cierto puede ser un trauma administrado o puede ser un trauma que nos supere y nos deje como el deprimido en la 94 por muchos años deprimido lo que yo creo es se necesita ingeniería de verdad y programación de verdad y hacer las cosas de manera que minimicemos en lo posible ese trauma otra forma que puede llevar a traumatismos es la forma de contratación que pueda darse en las diferentes propuestas de obras que hay sobre la mesa los bogotanos fueron testigos de la 26 de la 94 bueno tantas otras que han tenido problemas y que han generado traumas muy grandes la gran mayoría de la financiación que propone esta administración se basa en alianzas público-privadas usted ¿cómo ve que funciona eso? porque no nos explica cómo funciona una alianza público-privada y cuáles son sus implicaciones como están en este momento el alcalde ha calculado que son cerca de 10 billones de pesos que se van a ir en materia de movilidad para alianzas público-privadas ahí lo que se hace es los privados proponen una intervención que digamos que el distrito esté buscando y a cambio de eso se le da a través de peajes o algún otro tipo de remuneración se les paga por eso que estaban construyendo entonces yo le podría plantear un ejemplo vamos a hacer la circunvalar de la que estaba hablando Jorge entonces vamos a hacer un tramo el tramo subterráneo que va por debajo del cantón de la 106 para conectarse con la 170 entonces esa vía el privado la propone estima cuánto vale cuánto tiempo la hace y se cobran unos peajes durante X número de años para que el que la construyó no sólo recupere su inversión sino que también saque una ganancia yo lo que veo es que la mayoría de las APP que se han hablado se han mencionado en Bogotá no han funcionado porque como cuáles Petro tenía tranvía no le funcionó Petro habló de un par de creo que era un hospital o ese es de Peñalos Peñalos habló de un hospital por APP no sabemos cómo va a ser eso cómo va a funcionar cuáles son los riesgos los retos por qué no ha funcionado pues quién se le mete a eso es que no es es un tema es un tema no sólo de costos de estudios de diseños de remuneración cuánto nos va a valer a los ciudadanos pagar eso cuando esté funcionando y eso no es claro entonces por eso es tan complicado y eso que esta administración tiene como una especie de instituto de APPs pero yo no le veo no le veo mucho futuro yo creo que es una apuesta demasiado optimista del alcalde ¿tiene futuro esto? a ver ¿en qué se diferencia un APP de un contrato de obra común y corriente? el contrato de obra es que la ciudad dice yo quiero construir esto busca por concurso unos contratistas y el que le ofrece las mejores condiciones le da el contrato el tipo construye paga y terminó la APP lo que hace es decir ahora hay mucha más participación del privado en varias de las decisiones previas y sobre todo hay financiación del privado no se le va a pagar cuando termine la obra sino se le va a dar el derecho de recuperar sus costos vía peajes o vía algún tipo de ingresos es fundamentalmente un problema financiero pero el privado ¿cuál será el modelo financiero? porque queda claro en los peajes brevemente antes de ir a las conclusiones pagan peajes y ese es el retorno pero en el caso de Bogotá aunque se ha dicho que va a haber peajes ¿cómo es la forma de retorno de los privados? es ir recogiendo los peajes pero si no hay peajes tiene que haber peajes claro puede que los peajes no sean suficientes entonces puede que se pacte en el APP unos pagos adicionales que haga el gobierno con los cuales se redondea ya la cosa financiera pero lo que quiero decir es en el APP el riesgo que asume el privado es mucho más alto que en un contrato de obra y ese riesgo se convierte en mayores costos definitivamente para la ciudad Jorge y Fernando muchas gracias por este análisis los invito a que vayamos a la pepa de este asunto hoy estamos hablando de los retos de la malla vial de la infraestructura de la movilidad de una ciudad como Bogotá que mueve a millones de personas en sistemas que no necesariamente son los mejores ¿cuál es la pepa de este asunto? la pepa yo creo que está en la necesidad por parte del distrito de tener unas herramientas muy claras de planeación y de proyección del crecimiento de la ciudad para saber qué tipo de movilidad es la que se va a tener ahí y cómo se puede se puede construir y le voy a dar tres ejemplos ¿qué está pasando por ejemplo hoy con los sectores de Ayuelos y de Cedritos donde se están construyendo cientos de apartamentos pero no hay vías suficientes para que la gente se pueda mover centros comerciales segundo en la 170 arriba de la autopista detrás del éxito se está pensando construir un nuevo proyecto donde van a haber cerca de 8 mil soluciones de vivienda muy seguramente van a haber muchos carros por dónde se van a mover cómo se van a mover es una cosa que no nos han explicado y por ejemplo y es fundamental que esa articulación se haga con los municipios vecinos Ciudad Verde Ciudad Verde es un proyecto en Soacha inmenso pero que tiene una vía de conexión con Bogotá y eso no es suficiente porque estamos llevando a las personas más vulnerables y de menos recursos a que padezcan unos trancones infinitos sin un transporte público de calidad para que logren llegar a sus trabajos o a sus casas ¿Cuál es la PEPA a este asunto Jorge? Lo que dice Fernando es problemas terribles de planificación pero también tenemos problemas de gerencia en el día a día en el manejo del tráfico esa gerencia ayudaría podría tener una serie de pequeñas soluciones que suman muchísimo doy un ejemplo la red de semáforos la red de semáforos es tal vez el elemento más importante ordenador del tráfico y que tendría unos efectos enormes sobre el trancón no acaba el trancón pero haría la cosa más viable mucho mejor y no hemos sido capaces hasta el momento entiendo que esta administración está tomando medidas muy rápidas para poder tener una red de semáforos decente pero eso es clave y como eso hay una serie de medidas que se llaman gerencia del tránsito o del tráfico que son absolutamente urgentes y que entiendo que la Secretaría de Movilidad está planteándose con toda seriedad vamos a ver si eso resulta Jorge y Fernando muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa y a todos ustedes recuerden que la PEPA es un espacio en alianza de la silla vacía punto com y de canal capital pueden escribirnos a nuestras distintas cuentas arroba la PEPA guión bajo oficial o a la del canal arroba canal capital y también a la de la silla vacía arroba la silla vacía y contarnos qué tema quieren que tratemos con dos expertos como los de hoy también le recordamos que este programa como todos los que hacemos todos los días a las nueve y media de la noche y sus repeticiones queda en el YouTube de canal capital y de la silla vacía punto com para que ustedes lo puedan ver cuando quieran y lo compartan hasta la próxima y los de la silla vacía y los de la silla vacía